Estamos acá en la entrada a los premios FUN TV, a los contenidos que promueven educación en televisión. Debe ser por eso que nosotros no estamos nominados, pero vamos a felicitar y a saludar a nuestros amigos y compañeros de la casa y a preguntarles cómo hacer para ganar un premio. Si hay un programa que claramente se merece esta nominación de la mano de la señorita, hermosa, genia, felicitaciones. ¿Cómo estás? Muchas gracias, contenta. Danos un tip, Ebuje, para ganar un premio. Bueno, Villar, sacámelos a Villar y por ahí puede ir Manu Kandal. Hay que limpiar a Villar y a Kandal. Hay que limpiar a Villar y a Kandal. Y otros, no sé, lean libros. Yo lo que hice fue leer. ¿Y los están nominados este año? ¿El año que viene están? ¿Por qué? ¿De qué se ríe? ¿Vos decís? Para ganar premios hay que hacer todo lo que yo no hago. Transitar los pasillos de los canales de televisión o de quienes deciden los premios. Hacer un llamadito, mandar un regalito. Un lobby no tan brutal, un poco sutil, pero siempre resulta. Premio. Voy a hablar con la gente de FUN TV para que lo tengan en cuenta. Pero yo creo que con ese laburito el año que viene se lo ganan. ¿Un consejo, un tip a seguir? ¿Nos aseguramos el año que viene? Sigan así, frescos, puros, espontáneos. De esa manera seguramente van a estar nominados y ganan. Tenés que tener, digamos, un contenido educativo que ustedes lo tienen. Tienen que tener un board que ustedes lo tienen. Es decir, la verdad que no sé por qué no están nominados, porque tienen todo. Yo creo que por los 15 días que estuve reemplazando a Azuka, yo creo que el año que viene vamos a estar nominados. Por supuesto. Vos decís que el año que viene vos estás nominado como Cuatro Caras Bonitas para FUN TV. Exactamente, yo.